Concentrados muchachos, vamos No me la des, no me la des Vamos, vamos Baby boy Estás, no me das esto Está Uy Bueno, bueno Esmerto 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 Penalazo, mi Penalazo, mi Como le gusta La factoría, mi Penalazo, mijo ¿Ves? No se cambió el nombre, mijo Dice el funquete Es un malcriado, pues Tiene que cambiarse donde dice apodo A la pudo también Claro, pues Lo que hay que cambiar es en lo que sale ahí Yo les dije No, maldito Tú dijiste atrás la camisa Ajá Polazos Ya le puso cabecita, mijo No cuentan esos goles No cuentan esos goles No, no, ahí me toca hablar Me toca hablar, hijo de puta Me toca hablar Dos más, mijo Dos más Ya pagué uno Ya pagué uno Ya pagué uno Yo copié el mensaje que mandaron ahí Pero ahí dice apodo Gracias, Pago Ah, bien, bien Me vistes Te amo No Míram, míram, míram Míram No, pero por Dios Míralo, Iñaki Nadie lo ve, mi padre Nadie ve a mi perro Vamos, Diego Presiona ahí, presiona ahí Que ellos salen jugando Que ellos salen jugando Bien, Iñaki Como extraño al párago, mijo Que se los come La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Señores, sigan jugando, dijo el árbitro No ha sido penal El público se vuelve loco Uff, lo cuerpearon, maricón Lo cuerpearon, sí Están juegues bajos, mijo Juegue bien, juegue bien Toma Con las completas Vamos, maricón A mejorar ese gol de diferencia Que lindo Uff Si un 5 sube El otro si tiene que llegar atrás No pueden subir los dos Bien, weñámano Bien, bien Muy buena entrada La pelota al costado Y esto es que no termine en nada Lo dijo Lo dijo Lo sacó, lo sacó Perdón Ahí la di feo Tenía que, tenía que Es su sello, mijo Yo, mijo, perdón Buena pelota entre líneas Hay chance Uuuuh 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 Ay, qué, qué Acá tengo la uña mía Vamos, vamos, vamos Uno más en el primer tiempo, maricón Mínimo Ramos Que pelotita le han metido Pega la pelota que le pinza Ahí están buscando el contraataque Te acompaño Vamos, vamos, vamos Lo viste Han agarrado mal parada la defensa Solo le va a quedar el arquero para tapar Un 5, un 5 se queda atrás Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Gran presión en el ataque, ojo Qué lindo Lo de palo Fue bloquear el disparo Aleja la pelota de su portería Ahí se lleva la bocha, tranquilo Corta A ver, intentemos los dos No, no Yo pensé que era córner, loco Vamos, un 5 se queda, ya saben Esta puede ser buena Esta es una entrada salvadora Lo viste Esa es mi perro Claro, está buscando el hat-trick, Mario ¿Cómo no va a sentirse decepcionado? Y ahora que ya encontró el camino Mira, mira, mira Mía, mía, mía Mira, de quién se la doy No Esa pelota cruce el área y quedó fuego Lo hace bien para tapar el cintro Perdieron la pelota Háblale, que no sabemos si con este partido está ahí, maricón Mira al otro lado Uy, qué lindo Casi Estoy aquí, estoy aquí No, maricón Hay que hacerles un Este FIFA hasta Baby Boy está hablando Baby Boy ¿Por culpa de quién no hablabas antes? Dime un nombre La droga de No Yo sí sé, Baby Boy se pitió con el profe dueño No se llevaba Que no vaculaba Le dijo que la droga de Ecuador era mejor que la de México Y se armó un pito ahí Que el Gianluigi de Ecuador es mejor que el Gianluigi de México Que el de Italia, mía Que Donnarumma y que bufón, mía Cómo olvidar a Gianluigi de arquero Cuántas alegrías nos dio Vamos, vamos, muchachos Vamos a hacerles tres golcitos más Que esto los ayuda, eh Jugemos para Gabo y Snerto Que son los que están arriba en la tabla de goleros Ese matador coge este equipo y les hace ocho Bajito hay que meterle siete, pues, maricón Mueven la pelota con mucha tranquilidad Bien, Máximo Te acompaño así de Cedrez No A ver, espérate One Yaman, first post Tú también, Joris O tú ahí, tú ahí Qué chucha Bien, bien, One Yaman Nice job Te la di lo mejor que pude, perro Bajen, bajen, bajen Ordena también Interceptando el pase Be careful there ¿Ah? ¿Qué chucha? Qué chucha, mía Achuf Vamos, 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 vamos Mira, llevamos 58 No, no, no Estamos jugando contra los peores Esta huevada No, no, no No son los peores Hay uno peor Pero ya No, mira, estamos Corre, corre, corre No pueden fallarla No, por Dios No, qué asco No, pero no pueden No pueden fallar ahí No, no es No, no No pueden fallar ahí No pueden fallar ahí Ese pase estaba Babyboy A la segura Qué calidad, mía Arquero rechazando el balón Vamos, vamos, vamos Eso tiene que ser gol Eso tiene que ser gol Ya sea porque patea O Pueden haber 10 Pues maricón Tiene que ser gol Muy buen balón Al espalda de la defensa Atento con el peligro En esta jugada Bueno, niña Qué bueno Chucha Dame la de vuelo Vamos, vamos, vamos Dejémoslo en 5 ya Que se presionaron Con 7 El funguete, mía No da rebote No, no quiero hacer Dos goles más, marido Vamos, vamos Lo viste Avanza, Paul Avanza, avanza, avanza Tranquila Está bien Hay que jugar para Gao y Snerto Están peleando arriba Esa tabla Paul, dos asistencias Con la de ahorita O diste otra en este partido Formidable Como para que el hinchado Haga la ola Yo no sé si harán la hora Pero el público Tiene las manitos calentitas Tanto aplaudir Espectacular la jugada Eh, en este torneo no Vamos Iñaki 2 Te empató Iñaki en un partido Te empató Vamos, vamos Si se pueden los 7 Mira, faltan 15 No, no es de malo Si se pueden Pero este gol Lo que confirma Es que en la cancha Uno nada más Quiso jugar El otro no existe Ahí se viene Y si se anima Oclava Ojo con esto Llega muy bien A reventarla Otra buena Pero este chico Está iluminado Yo estoy Yo estoy Saca de aquí Chucha tu madre Que le saquen alfombro roja Ha pegado a la pelota El defensor será córner De córner los estamos Suban, suban un par Suban, ahí, ahí Exacto Tiro de esquina justo al corazón del área Nos fuimos de contra Exacto Lo viste Pero por Dios ¿Qué es eso? Pégale No Gol 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 Ya, asco Le dan el gol a Yelly No Estos goles de mierda No, no fue gol No fue gol para mí No fue gol para mí Autogol Autogol Ah, ya Pero tú la tocaste así Vamos ensucian una jugada No No, pues es que ahí yo lo veo esnerto O sea, la doy esnerto Para que el man siga sumando Pues marigón El man está de Estaba segundo en la tabla de goleadores Si no me equivoco En la nuca, mijo Están confundidos Piensan que Iñaki es el 9 con tan buen fútbol Uy Enorme la categoría detrás de esa pelota Eh, pase, mijo Encuentro línea de pase maravilloso Pégala ¡No! No, le quiso ver la asistencia, mijo Le quiere poner Le quiere poner suspenso Uno más, mijo Uno más Uno más Uno más Pon presión alta Pon presión alta Se quieren salir, mijo Uno Si quieren salir, pero no pueden No pueden Es oficial, maricón Estoy triste Me encantó Me encantó, mijo Juan Yaman, that's yours That's all Bueno, bueno Les dije que eran siete, ¿vieron? Ahí está No, le ponen diez a ese Hazard Y no hizo nada